¿Qué es el hipotiroidismo y anemia? Ibas atrapando el bocado rápido para todos lados, estabas con incentivo. Después que ocurrió ese acontecimiento, no había ninguna necesidad para ir tan rápido. Ahora debo ir más lento, conflicto de impotencia, no puedo, ¿no? Impotencia, no puedo, es un conflicto femenino, hipotiroidismo, de pasividad. ¿Eh? Conflicto de no poder huir lo suficientemente rápido y ahí está el conflicto del hipo. Obviamente en los seminarios ampliamos mucho más esta información.